Salve José glorioso, esposo de María, herencia, consuelo del que fía, en ti tu salvación. Mira la Santa Iglesia, por ti patrocinada, que pobre y angustiada, inclora tu favor. En ti José tenemos, al protector que vela, por nuestro bien y anhela, al firme corazón. Mira la Santa Iglesia, por ti patrocinada, que pobre y angustiada, inclora tu favor. Esposo y padre amante, sé del hogar cristiano, oh, de los soberanos, y firme y protector. Mira la Santa Iglesia, por ti patrocinada, que pobre y angustiada, inclora tu favor. Cuando la muerte llegue, y el alma emprenda vuelo, sé tu con suerte, sé tu con suerte, sé nuestro con suerte, sé nuestro con suerte, y nuestro con suerte, mira la Santa Iglesia, por ti patrocinada, que pobre y angustiada, Amada, gloria a tu amor.